Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiochronos.com.co, la emisora que toca el alma. Bienvenidos a la hora de las brujas, la hora más rica del día. Un saludo para todo el mundo quienes llegan recién a la sintonía. Entramos directamente a mentiras de la Biblia, sin tanto preámbulo. Pero antes de iniciar el tema, vamos a aclarar lo mismo de siempre. Usted está escuchando este programa porque usted quiere. Nadie lo ha obligado, nadie le ha impuesto nada, nadie lo ha amenazado, a nadie he invitado. Así que usted llega por su deseo. Pues bien, puede renunciar en cualquier momento, puede irse, puede olvidar el programa, en fin. Pero si está aquí es porque algo en su inquieto espíritu lo invita a pensar, a reflexionar y a filosofar. Pues bienvenido todo el mundo. Teología, demonología, angeología. Vamos a hablar de ángeles, demonios y Dios. Todavía no entramos a continuar con los libros de la Biblia. Eso lo hacemos en enero. En enero continuamos leyendo la Biblia. Pero hay temas que hay que ir aleatoriamente exponiendo, mirando para comprender el conjunto de la gran mentira y del gran engaño en que se ha sometido al ser humano. Comenzamos por un tema para comprender, entender la teología, la demonología, la angeología. Tenemos que saber qué es filosofía. Hay un concepto tan equivocado con los creyentes, con la gente ferviente, fervorosa de Dios. Es un concepto supremamente errado. Entre el concepto filosófico de interpretación, de razón, de lógica y el concepto de la creencia humanizada. La razón y la creencia nunca se van a conciliar. La gente cree porque sí. La razón exige pruebas. La razón es lógica, profundiza, analiza, es objetiva. Define. Entonces nunca va a conciliarse la razón y la creencia. creer cualquier cosa se cree. Pero demuéstrenlo. La razón nos dice, nos indica, nos hace reevaluar, nos hace conceptualizar, nos hace pensar. La creencia es una aceptación porque sí. Punto. No más. para poder comprender la razón, para poder entender con la razón, pues existen muchísimas cosas que no se pueden expresar dentro del mundo de la ciencia, de la física, de la cuántica, dentro de cuantificar y cualificar. No hay esa forma de hacerlo. No podemos cuantificar y cualificar a Dios. No podemos cuantificar y cualificar al diablo. No podemos cuantificar y cualificar demonios, ángeles, genios, duendes, espíritus y todo lo demás. Entonces tenemos que entrar a ese concepto del pensamiento que a través de la razón nos permite inducir sobre un concepto evaluando el abanico de posibilidades. Pero en la filosofía no existe una verdad. Aunque la verdad y la filosofía van muy de la mano. La filosofía es un camino, un sendero para hallar la verdad, su verdad. Pero no existe una verdad absoluta. Cada persona, de acuerdo con su concepto de análisis, extrae su verdad. Dentro de la filosofía aparece ese evento que hemos hablado muchísimas veces y que se debe tener en cuenta en este tema de hoy. Es el tema de la negación. Cuando decimos Dios no existe, automáticamente resaltan los creyentes de Dios. Creyentes, no que tengan la razón, sino que tienen el credo, que aceptan esa existencia. Porque sí, uno puede decirle a un creyente, venga usted, ¿por qué cree en lo que dice? No tiene una respuesta, no la puede tener. Ante la razón no existe una respuesta a esa pregunta. ¿Por qué cree? Entonces usted va a empezar con una cadena, ¿por qué fue lo que otro me dijo? ¿Por qué fue lo que otro me dijo? ¿Por qué fue lo que otro me dijo? Y es cuando uno empieza a interrogar, bueno, ¿usted ya leyó esto? ¿De dónde viene esa creencia? ¿Usted ya vio? ¿Usted ya analizó? ¿Ya buscó documentos? No, no existe una respuesta. Simplemente es una creencia fanática de igualdad de grupos. Me metí a un grupo y ese grupo creen en el Dios Pepinito, entonces todo el mundo aceptó a Dios Pepinito, porque forma parte de ese grupo. La filosofía nos abre una puerta, pero hay que saber filosofar. La filosofía tiene muchos factores y entre ellos la negación. Ocurre que en la filosofía y en muchísimas áreas del conocimiento humano la negación no exige prueba. Si yo digo Dios no existe, no tengo que probar mi negación. Quien afirma que Dios existe es quien debe probar la afirmación. Es sobre quien recae la carga de probarlo, no sobre quien lo niega. Si yo digo esto no es cierto, no tengo que probar. Que eso que se acredita, es mentira. Quien afirma que eso que se acredita es verdad, es quien debe probar que es verdad. Que tú estuviste anoche con una vieja. No te voy a probar que no estuve. Tú debes de probar que sí estuve. Y si no lo puedes probar, primero no vas a aceptar mi explicación porque es lo que tú crees. Y ante lo que tú crees, no existe discusión. Pues siga creyéndolo. Así no sea cierto. La creencia es limitada. Bien podríamos llegar a sugerir que la creencia es una enfermedad mental. Bien lo decía Freud, el gran psicoanalista. La religión es la neurosis del mundo. Y es cierto. La creencia es una patología, es una enfermedad mental como una aberración. Porque es que la creencia no acepta razones, no acepta lógica, la creencia no acepta análisis, la creencia no acepta ninguna explicación que se salga de la creencia. Entonces la creencia es un fenómeno mental, es una alteración de la conciencia, es un estado patológico de la mente que cierra a cualquier concepto. Y la creencia es uno de los más altísimos generadores de violencia. Imponer una creencia es un absurdo. La creencia es algo muy cerrado, enfermizo, dañino, destructivo, que lleva a la ignorancia, a la sumisión, al sometimiento. Y por eso la gente que tiene la convicción de creer en algo profundamente se aísla del mundo. Y quienes no creen en lo que esa persona cree son enemigos, son oposición, son la contraparte. Entonces la filosofía y filosofar requiere de tener una visión totalmente distinta. sistemática de los razonamientos, de la forma de pensar y de la forma de expresar lo que se piensa, que sea fácil de comprender, de entender. Porque la filosofía tiene muchísimos vectores muy complejos, por eso mucha gente no le gusta filosofar, no le gusta pensar y hay unos textos que se requiere mucho análisis mental para poderlos comprender. Este tipo de reflexiones, que es básicamente la filosofía, nos muestran la relación invisible entre el hombre, el hombre o el humano, el humano, el universo de lo intangible. No de lo tangible, sino de lo intangible. Y aún en lo tangible, como la creación del cosmos, como el desarrollo del mundo material, como el desarrollo del ser humano, como el desarrollo de la conciencia, solamente se pueden entrar a evaluar dentro del campo de la filosofía. Porque la ciencia siempre va a encontrar una cantidad de cosas que superan la anterior, y eso va a ir al infinito, siempre va a ir al infinito. Entonces, conceptualizar la relación del hombre con el universo que lo rodea, externo e interno, eso es filosofía. Un sendero para encontrar una respuesta. Con esto en claro, aclaro, nuevamente y repito, la negación en la filosofía no se prueba. Entonces, quítese el cuento, pruebe que Dios no existe. No, el que tiene que probar que Dios existe es quien lo afirma. Ok, como en el 90% de los casos sobre este tema que es tan complejo. Y la gente dice, porque esto es el ciclo del invento, si vamos a entrar a mirar lo de teología, tenemos que mirar la raíz de dónde viene este tema y para qué y para dónde vamos. Teología. ¿Qué es teología? Teología es el estudio de Dios. Bueno, ¿y de dónde sale la teología? Bueno, la teología tiene su origen en Grecia. Pero en Grecia no se estudiaba a Dios como Dios. En Grecia, la teología, teos, teos, servía para Zeus y todos los dioses del Olimpo griego. La partícula Dios la colocó un alumno de Tales de Mileto para cambiar el adjetivo Arche o Arche por Dios, que era energía. Y también tiene que ver con el Dionisio griego, de donde viene el adjetivo Dios. Pero en Grecia nunca se utilizó la palabra o el adjetivo Dios. Dios era teos. Esa es la partícula griega, es la raíz griega, que significa el estudio del todo en todo. Pues Dios, tenemos la partícula de Dios. Dios está en todo y todo está en Dios. Es una singularidad no física, porque en la física tenemos la singularidad de la termodinámica. Aquí no, esta singularidad se relaciona a que todo en todo, todo en todo, o todo en uno. Todo en uno, uno en todo. Que es el concepto de teos, el concepto de la energía primaria que forma el universo, que posteriormente Tales de Mileto, pues demostró con el Arche. Ok, entonces en Grecia nace teos, y existe y nace el estudio de teos, el estudio de esa energía. Entonces nace la teología. En Grecia, que es el estudio de todo esto, es donde Platón, Aristóteles y muchísimos grandes filósofos y pensadores tratan de concebir el universo. No se puede probar científicamente, pero sí filosóficamente. Entonces comencemos, de allí nace el tema de la teología. Posteriormente, como siempre suele pasar en todo este tema, y cuando uno no lee, no estudia, no investiga, come carreta. Entonces uno empieza a mirar que hablar de teología es hablar de la Biblia, es hablar del Dios bíblico. Es algo que se le echa a mano, porque es lo más que se ha reafirmado en el subconsciente colectivo. Todo el mundo habla de Dios y tiene relación con la Biblia, con Jesucristo, que no existió, con la Virgen María, que tampoco existió, y con una cantidad de mentiras. Esa es la creencia, ese mundo cerrado en la mente. Ocurre que en Grecia empezaron a utilizar una serie de historias los griegos, así como hemos visto en el Zodiaco de las Brujas, que todos los nombres de las constelaciones provienen de Grecia, grandes historias de Grecia y grandes escritos de la cultura griega. Pues sucede que en épocas muy antiguas, estamos hablando de casi 300 años antes de Cristo, los griegos empezaron a escribir una serie de historias, y los hebreos también. Los hebreos empezaron a copiar toda la historia, los comentarios de la religión sumeria. Y empezaron también a cambiar los conceptos que existían de los griegos, de la historia de Grecia. Entonces, estos dos elementos se fundieron en uno, históricamente. Al principio, nada tenía que ver con Dios, nada tenía que ver con todo el cuento. Era simplemente una recopilación de datos. Muchos de ellos se encontraban en la Biblioteca de Alejandría. Muchísima de esa información en la incipiente historia humana, en la incipiente cultura humana, ya en Bagdad. Entonces, por un lado, estaba toda la información hebrea de los sumerios y toda la información de los griegos. Esto se denominó como la Vulgata. La Vulgata antigua, la Betus, Vulgata antigua, fue la que posteriormente, en el año 384, por el Papa I Damaso, en Roma, cuando ya se había creado el concilio en Nicea, cuando ya empezó el negocio, fue cuando se creó la Vulgata latina, que fue una traducción del hebreo, del griego al latín. Pero ya fue en Roma, donde ya se había creado el negocio con el concilio en Nicea. Recuerda que hablamos en días anteriores de los concilios. Dentro de esa Vulgata, ya ves cuando aparece Dios. Como una entidad, como un ser, como una persona, como un personaje, se tergiversa completamente el contenido de la religión sumeria o las historias sumerias, el contenido de la cultura griega, y se extrae para formar la Biblia. Porque después de la Vulgata, que fue traducida por Jerónimo de Estridón, es cuando se convierte en la Biblia. Llamada también Betus latina, que viene de la Vulgata. Entonces, hasta ahí empezamos a mirar que hay un origen humano del tema. Fue traducida por los hebreos, una parte, basados en todo el conocimiento del pueblo sumerio. De hecho, todo el Génesis es sumerio. Pero también tiene unos contenidos grandísimos de toda la historia de la cultura griega, más allá de otros agregados de la cultura hindú. Y ahí nace la Vulgata. Ese es un libro. Antes no era sagrado. Era un libro histórico de recopilación, mal formado, interpretado por unos, interpretado por otros, acomodado por uno, acomodado por otro. Porque esto estamos hablando de, mire, 2000, estamos en el 2020, 2300 años en el pasado, y tal vez un poquito más. Entonces, fue una serie de textos que se fueron formando a través de los siglos. Y el Papa Damas, o primero, en el 384, pues dijo, venga, cogemos ese contenido de la Vulgata y lo convertimos en la Biblia. Y ahí fue donde le agregaron al Antiguo Testamento que ya hemos hablado del tema. Entonces, nace Teos. Teos se utiliza en Grecia, pero en Roma se comienza a utilizar la teología o el estudio de Dios para imponer el concepto y la creencia de Dios. Ok, entonces, tenemos que pensar que, número uno, el hombre está estudiando a un Dios creado por el hombre. Eso es teología. O el hombre está estudiando a un Dios divino creado por el hombre. Porque es que en ninguna parte de la historia, de ninguna parte de la historia, ni en la arqueología, ni en absolutamente nada, sobre el planeta Tierra y sobre cualquier planeta, existe una sola prueba, elemento de la presencia de Dios. Entonces, alguien puede decir, sí, pero es que mire, usted puede ver el sol, un lindo atardecer. Amigo mío, deje la bobada. Lo que usted ve es un engaño en su cerebro porque nosotros no vemos colores. Tenemos la percepción del color. Cuidado con eso. Usted percibe colores, pero no ve colores. La frecuencia de refracción de la onda de la luz estimulando los conos y los bastoncillos de su ojo le hace percibir un color. No porque vea colores. Entonces, amiga, con el cuento de que, ah, qué lindo atardecer, eso es de Dios. Qué lindo no sé qué, eso es de Dios. No, todo eso lo explicamos por física, por química, por desarrollo energético. No, muéstrame el pie de Dios, en el desierto del Sahara, o una vaina así. O la mano de Dios, o cualquier vaina de Dios. No, porque Dios no es una entidad física. Si existiera Dios, no podría ser físico. No podría tener cuerpo humano, no podría tener pipí, con el cual fue y se acostó con Ana, la embarazó y la preñó de cinco hijos. Olvídese de eso. Entonces no podemos utilizar teología, el estudio de Dios, de un ser humanizado por los hombres. Eso es filosofía. No puedo estudiar algo creado por mí. Entonces la teología comienza a ser una variante para imponer el concepto de Dios, para imponer el concepto Biblia, igual Dios, igual creación, igual universo, igual poder. un ente imaginario. Entonces tenemos que concebir o aceptar la existencia de Teos por unas frases en un papel, por unas historias en un papel. Bueno, también tendría que entrar a ver algo parecido, sería mirar el quijote de la mancha, y entonces suponer o asociar o aceptar que ese es un ser divino. La misma vaina, es el mismo libro, es un libro con letras. Llámese la Biblia, llámese el quijote, llámese Superman, llámese la dama de las camellias. Cualquier cosa que esté escrita, si yo la humanizo, le doy esa energía y a través de un supuesto estudio de eso, le doy un elemento divino, pues voy a empezar a imponer ese concepto como algo divino, y es el problema de la creencia. A toda la gente le metieron eso en la cabeza como una creencia, no como una filosofía. La filosofía empieza a estudiar teología o empieza a estudiar el teos y entra en un dilema, ¿cómo puedo estudiar algo que ha sido creado por nosotros mismos? Y dándole el concepto de divinidad. No puedo conceptualizar la divinidad como humano, y eso lo sabían en el concilio del arianismo. No podían darle a Jesús el concepto humano y el concepto divino, porque eso no entra a pesar de la filosofía. Entonces, la teología empieza a carecer de valor, pero es impuesta como el elemento del estudio bíblico para justificar, demostrar, tratar, de explicar la cantidad de barbaridades que están escritas en la Biblia. Entonces, uno encuentra una cantidad de estudios teológicos que dicen que el prepucio simbolizaba la purificación del hombre hacia el universo espiritual. ¿Qué diablos tiene que ver el pipí con el universo espiritual? Absolutamente nada, porque el pipí es físico y es hecho por la naturaleza para gestar y para mantener la especie humana. El prepucio es un protector del glande en el pene del hombre y se necesita que siempre se mantenga. Los hombres a los cuales le hacen la circuncisión una vaina que no debería existir porque es una mutilación en contra de la naturaleza, tienen 50 mil millones de problemas sexuales. El prepucio es un protector. Pero entonces cuando sacamos de ese contexto de la realidad y lo aplicamos al contexto divino porque a alguien se le ocurrió decir que estudia teología y quiere explicar para convencer que las barbaridades que están en la Biblia tienen justificación por la creencia. Eso es teología. Teología es justificar las aberraciones de la Biblia en beneficio de la creencia. No hay estudio de Dios. No puedo estudiar lo que no existe. ¿Ahora qué? Vámonos con los demonios. La misma vaina. ¿Qué es la demonología? La demonología se supone que es el estudio de los demonios. ¡Guau! ¿Cuántos demonios existen? Millones de demonios. O muy poquitos. 72 demonios. O 500 mil demonios. O nadie sabe. Pues ocurre que en el año 1486 la iglesia todo esto viene de la iglesia por eso la Biblia es el libro más mentiroso del mundo lleno de una cantidad de contradicciones pero la cosa más tenaz. En el 1486 Jacob Spreger y Heidrich Kramer demostraron ante la iglesia y ante la sagrada la maldita inquisición. venga un paréntesis pequeñito mis adjetivos no tienen nada que ver con mi respeto no puedo de alguien aceptar de decir la santa inquisición con fe reverencia y respeto a una manada de asesinos. Ahí sí qué pena con los creyentes y qué pena con toda la gente que escucha este programa pero no voy a respetar una manada de asesinos y esa manada de asesinos conforman la inquisición y no es santa es una maldita inquisición de la forma vil cruel miserable como mataron a la gente eso no tiene nada de sagrado eso es corrupto sucio visceral es fruto de la miseria humana la maldita inquisición mucha gente se molesta con mis adjetivos vuelvo a lo reitero usted escucha este programa porque quiere si no le gusta lo que oye amigo mío tiene la opción de apagar el radio el computador el teléfono celular y vaya a escuchar musiquita si quiere o váyase a una página donde estén dando misa pero aquí no entonces qué pasó que estos señores Jacob Springer y Heinrich Kramer demuestran la existencia de la brujería como una base fundamental de la fe católica la fe es la creencia de la creencia católica de las brujas entonces ocurre algo increíble ellos crean el mageus maleficarum wow nombre extraño en latín no así suena bien poderoso bueno en traducción española cuál es el martillo de las brujas que vaina tan sobada pues en el año 1486 la iglesia determina la demonología en el martillo de las brujas pero qué pasa con la demonología qué es lo que pasa con los demonios y demonias pues ocurre que la palabra demonio que tiene el mismo significado de diablo y de lucifer todos convulgan en lo mismo vienen de la cultura griega demons los portadores de la luz o de la sabiduría por eso baphomet la palabra baphomet la palabra no el ser baphomet la imagen de baphomet sino la palabra significa bautismo de sabiduría los demonios diablo y lucifer significa portador de la luz seguidores de la luz tomando en cuenta que posteriormente es que todo esto es un cuento bien interesante después del año 1486 empieza a aceptarse el concepto de demonio y los demonios que también provienen del griego daimon que es un genio o que es un ser invisible que ayuda tanto es así que en los diálogos de platón él empieza a hablar como una divinidad él está haciendo el banquete del discurso con sócrates o el discurso de sócrates y platón habla de estos genios estas divinidades que aportan gran sabiduría a los humanos los demonios pero la iglesia la iglesia empieza a cambiar el contenido del diablo por San Agustín quien empieza a hacer un estudio demonológico supremamente de los invisibles inspirado por quien sabe quien y recuerde que San Agustín fue el mismo creador del pesebre entonces ¿qué pasó? que en el momento en que se está creando la Biblia se utiliza en esta serie de términos Lucifer no aparece en la Biblia Satan aparece muy pocas veces que es el adversario el opositor lo contradictorio y demonios muy pocas veces también o diablo que son los seres portadores de la luz o genios o espíritus de sabiduría sucede que los demonios en Grecia son los mismos ángeles ángel y demonio es la misma entidad exactamente igual entonces mucha gente hay el ángel San Gabriel eso es pura carreta el ángel Gabriel es mentira pura carreta el ángel San Miguel pura carreta el arcángel pura carreta cuidado porque los ángeles que son seres igual que los demonios tienen otra frecuencia de onda de energía y quienes se dedicaron a la angeología fuera del concepto religioso entonces los convierten en querubines potestades son otro grupo de seres como los demonios sin ser del diablo sino como entidades esas entidades del mundo de lo invisible es lo que entra en la filosofía a tratar de concebir qué es lo que ocurre con el alma humana ¿por qué? porque es el alma humana la que percibe esa frecuencia de estas entidades pero no tienen un nombre no son lo que uno cree que son no son seres físicos como tal son conceptos conceptos del alma es donde empieza a desarrollar el individuo una vibración dentro de la conciencia esto lo hablaba muchísimo Platón y otros filósofos antiguos ¿por qué tengo pensamientos oscuros? ¿por qué tengo deseos oscuros? ¿por qué quiero poseer lo imposible? ¿por qué tengo pensamientos de claridad de bienestar? ¿por qué me duele ver a una persona enferma y quiero ayudarla cuando debería no importarme? no soy médico ¿pero por qué tengo esa tendencia a ayudar? ¿qué es ese pensamiento o ese sentimiento que me hace hacerlo? ¿y por qué tengo también pensamientos? veo que está herido veo que está enfermo pero tiene un reloj finísimo porque no se lo quito eso está dentro del pensamiento no fuera del pensamiento no es un demonio el que está afuera diciéndome robes el teléfono robes el celular robes el reloj tómelo cójalo no no es una entidad afuera tampoco es un ángel que me está diciendo colóquele agua tóquele la frente muévalo para un lado ayúdelo tampoco estos dos todos están en mi mente son pensamientos extraños que forman una parte de mi alma entonces hablo de genios hablo de seres y los identifico internamente en mi mente y los identifico externamente en mi mente podemos comprobar su presencia físicamente no ni de lo uno ni de lo otro pero hemos visto sombras hemos visto seres de luz si muchísimos hemos visto duendes muchísimos hemos fotografiado filmado hadas duendes orcos una cantidad de seres del mundo férico que es el mundo de la materia y de la antimateria el mundo de la metapsiquia que es otra cosa totalmente distinta pero que esto se puede comprobar su existencia si se ha comprobado las frecuencias magnéticas que se producen cuando un fenómeno de estos va a ocurrir o va a aparecer entonces cuando tenemos que concebir que demonios ángeles no corresponden a entidades humanizadas el uno con alas de murciélago y el otro con alas de águila el uno blanco y el otro negro tampoco puedo concebir a Dios ni al diablo como dos entidades el uno de barbas blancas con túnica blanca con un bastón con ojos azules muy aario y el otro negro y rojo con alas de murciélago con una cola horrible con cachos pues es el concepto que tiene todo el mundo del diablo y es el concepto que todavía tiene todo el mundo de Dios pero es el concepto de Hollywood de los pintores de la misma iglesia que fue la que se encargó de crear esos íconos nada tiene que ver con la realidad entonces cuando hay una creencia la creencia que es una enfermedad mental la creencia no acepta la razón para aquel que cree en la mente vamos a entrar a escudriñar la mente del que cree entonces la gente que cree en Dios se va para la iglesia o a cualquier sitio se arrodilla cierra los ojitos y empieza a imaginarse a Dios el que vende Hollywood un anciano de barbas blancas sentado en un trono las manijas del trono deben ser de oro con un bastón al estilo Zeus que me mira que me mira dulcemente como si estuviera teniendo un orgasmo entonces yo le digo padre ayúdame Dios mío sálvame tengo un problema es que mi novia no me quiere dar lo que yo tanto le he pedido ayúdame que ella diga que sí por favor Dios mío te lo pido entonces tengo en la imagen en mi mente un Dios así lo imagino si voy también al otro lado me imagino un cadáver en una cruz así a la gente le moleste mis comentarios pero es que no es más que es un un crucifijo un cadáver ensangrentado clavado en una cruz un debilucho no un guerrero le vuelvo a recordar no lo tomen a mal la primera anunciación de un ángel o de Dios para que una mujer estéril tuviese un hijo que sería Nazareo fue en Sansón y Sansón era un guerrero de los mil diablos Jesús no Jesús todo lo del drama que hizo de poder y de sus demostraciones de poder el hijo de Dios el Superman que fue lo que hizo maldecir una pinche higuera y supuestamente según las parábolas tirar unas mesas en el templo eso fue todo lo que hizo esa fue pues su gran guerra y un poco en un de parábolas baratas que no tienen ni cinco de sentido ya las vamos a ver una por una a ver cuál es todo el cuento pues del que está sustentada toda una cantidad de conceptos pues no entonces la gente va a rezar y va a ir a un Cristo y le reza ese Cristo entonces la gente se molesta no es que usted no puede respetar mi creencia yo no estoy respetando su creencia de nada usted está aquí no sé por qué la gente se molesta por eso pues una creencia no le puedo combatir su creencia con otra creencia y usted no puede aceptar razones porque está cerrado mentalmente esa creencia entonces usted va a pelear a vociferar a violentarse a decir una cantidad de cosas cuando ni siquiera ha leído ni siquiera ha investigado usted solamente cree porque su mamá creía porque su papá creía porque su abuelo creía porque su tatarabuelo creía porque su tatarabuelo creía y anteriormente a ellos el que no creía lo mataban y la gente para que no la mataran pues empezó a aceptar esa creencia ok entonces vamos a imaginar a un cristo clavado en la cruz que puede hacer un milagro estoy hablando de energías eso es una creencia ok ahora vienen los apartes porque en el mundo de la magia existen eventos similares y ahí es diferente al concepto con la iglesia o con Dios o con Jesús bueno hay una sola explicación de la única diferencia que ningún elemento del mundo mágico ningún ser del mundo férico ningún ser del mundo metafísico se lo han impuesto a usted a sangre y muerte y le han cobrado por eso el mundo etérico el mundo férico el mundo de la naturaleza usted va a ese mundo de la naturaleza usted se unifica con ese mundo de la naturaleza pero el mundo de la iglesia no que es donde viene el problema la filosofía del concepto filosófico de la mentira y el engaño de la iglesia la iglesia utiliza todos esos conocimientos del mundo mágico los transforma en un dios y en un jesús porque no hay nada más y en la virgen y se los empieza a imponer a la gente como impone la iglesia esa creencia con muerte con masacres con violaciones con terrorismo con pecados con miserableza usted no encontró el encantamiento de un lugar ni los seres de ese lugar encantado porque usted vibre con ellos usted sigue a dios es porque la cantidad de muertos que existieron antes para que usted siga para que usted crea usted que cree o que considera que su creencia es una creencia porque toda la vida lo fue no a usted lo buscan a usted le imponen a usted lo obligan a usted le exigen a usted lo condenan y vaya trata de salirse de esa vaina y lo van a maldecir y lo van a amenazar usted ni siquiera es libre cuando cree cuando cree está siendo un sometido una sometida a esa creencia esa es la diferencia entre el mundo de la magia y la religión la religión fue algo obligatorio impuesto limitante la magia no la magia usted fluye con su magia porque es algo suyo internamente suyo como componer un poema hacer un dibujo tener el don de construir dibujar plasmar lo que hay en su alma Dios no Dios es impuesto con la más sangrienta violencia y la más grande desgracia la humanidad los ángeles y demonios es la misma entidad la misma energía ellos no se imponen nunca usted se encuentra y vibra con esa escala con ellos como puede vibrar con la escala de la luz de una estrella como puede vibrar con las olas del mar como puede vibrar con la lluvia como puede vibrar con el viento con un aroma fresco con todo eso igual usted no puede ver el aroma pero lo percibe entonces alguien dice bueno pero es que yo no puedo ver a Dios pero lo siento ajá explique siento defina siento a Dios defínalo si yo sigo el perfume encuentro la rosa si usted va a un bosque encantado probablemente tenga la posibilidad de ver seres del mundo encantado del mundo férico hay videos fotografías de todo pero es que también hay videos y apariciones de Dios ¿cuáles? porque veo una luz en el cielo tengo que decir que eso es Dios no considera usted que si Dios es tan omnipotente y tan poderoso no tendría que por qué hacer unas demostraciones tan pobres como una lucecita en el cielo eso es muy pobre para Dios eso sería una luciérnaga en la naturaleza no pues que haga una aparición real de poder de energía pero las apariciones de Dios en toda la Biblia ¿qué son? una mano de matanzas no más es un asesino obsesivo las apariciones de Dios no son sino para matar el diluvio universal en Cori la destrucción allá en Deuteronomio ¿cómo manda a matar a tanta gente? Él nunca hizo una aparición benigna de poder ¿cuál? una sola no existe en la Biblia las apariciones las apariciones de Dios en la Biblia son sólo para hacer daño y matanzas entonces la teología estudia esas apariciones les cambia el sentido para que exista la reafirmación de la creencia y de la fe en algo que no existe por eso para comprender todo esto uno tiene que tener una mente libre debe pensar y por favor debe estudiar debe leer la razón no puede ir de la mano con la creencia no es que yo le voy a creer lo que usted diga no a mí no me crea absolutamente nada pero investigue use la lógica descubra profundice en los temas despierte salga a ser como un denominador los demás dioses que existen en el mundo como los dioses romanos o los dioses griegos o los dioses árabes o los dioses hindúes o los dioses de donde quiera ninguno de sus dioses fue impuesto ninguno ni los seres de la naturaleza se le impusieron absolutamente a nadie si vemos en navidad como los papás cogen a los niños y les imponen vaya mi amorcito tome su merced que tan lindo que darle vida al niño dios vaya coloque al niño dios en el pesebre y al niño de dos añitos ya tiene un adoctrinamiento y en la casa cada ocho días hacen fiesta hacen misa hacen celebraciones la mamá lee rosario todos los días mi amor hay que darle gracias a dios entonces venga acuéstese arrodíllese ponga las manitos juntas vamos a decirle adiós dios mío gracias te doy por el día de hoy gracias por la comida y el niño no va a pensar oiga quien diablo es dios no porque él confía en sus papás así como le pasó a usted entonces empezó a vivir toda la vida engañado y siguió dependiendo de dios pero dios no existe eso se llama adoctrinamiento qué pasaría si a los niños no les hablamos de dios y los dejamos que sean grandes y descubran su propio camino ahí está el problema en españa donde a partir de ahora quieren imponer la clase de religión obligatoria porque la iglesia sabe que está muriendo la iglesia sabe que todo este tipo de programas no sólo los que hago sino muchísima gente en el mundo está hablando del mismo tema y vuelvo a felicitar una vez más a esos guerreros que vencieron el miedo y encuentran esas incoherencias y las hacen públicas esto ya no lo para nadie la iglesia ya no puede parar el desborde de la iglesia porque no es una sola persona son miles miles de pronto usted escucha un programa de estos le llama la atención se lo pasa a otra persona esa persona a otra hay millones de personas que están subiendo memes que están subiendo información que están tomándole fotografías a las páginas de la biblia las publican las comparten la gente empieza a despertar por eso es el afán de la iglesia de imponer pues ahora que ya no tiene curas ya la gente no se quiere meter al seminario por lo mismo ni a los conventos eso no era como antes pues claro porque no pagan usted no va a seguir trabajando ahí por el Dios le pague no si el cura tendrá el párroco de una iglesia tendrá una iglesia y de lo que reciba ahí una partecita es para él para que compre un carrito el resto va para Roma y ya hay mucha gente que dice no si a mí no me ponen un buen sueldo yo yo a esto ya no le camino más vivir ahí pues sí chévere pero qué pasó el día que se va con una mano delante de una atrás y gracias Dios le pague y como Dios no existe no va a pagarle nada entonces la iglesia está quedando sin curas la gente se está dando cuenta del tema y obviamente la gente está despertando a otra realidad se está dando cuenta del gran engaño de la mentira del timo a pesar que mucha gente pelea y mucha gente grita y mucha gente vocifera y insulta que es lo más curioso no los creyentes tienen un problema mental tan serio que no pueden concebir ni aceptar ni siquiera se toman la molestia de leer simplemente de tajo dicen eso no es cierto porque mi Dios es poderoso porque mi Dios me da el poder porque yo creo en Dios porque mi Dios no sé qué bueno y le están pidiendo a Dios que haga algo para que yo me calle a ver mire varias cosas ante todo eso el despertar es hacia adentro no hacia afuera el despertar es un poder de vibración interior no un libro el despertar es la fuerza de la vida no una imposición de vida la libertad del ser humano está en la vibración de la armonía con el mundo que le rodea mientras uno está en conflicto con el mundo que le rodea va a estar en conflicto con absolutamente todo y mientras viva en una mentira esa mentira no es más que una tortura un abrazo para todo el mundo nos vemos chao no es más no es más que la muerte la muerte no es más que la muerte Gracias.